La educación y capacitación técnica desde el año 2007 por mandato del presidente Daniel Ortega es gratuita y sobre todo incluyente hacia la mujer. Actualmente en los centros tecnológicos la matrícula en carreras del sector industrial es de 5157 mujeres. Así es, en nuestro centro tecnológico que se caracteriza por el sector industria de comercio tenemos la inclusión de mujeres en las diferentes carreras técnicas como estopografía, construcción civil, especialista en dibujo arquitectónico y también técnico maestro de obra. En todas las carreras incluyen mujeres, incluso tenemos cursos como electricidad domiciliar que de un curso de 30 protagonistas 17 son mujeres. Wendy Lisbeth Munguía es la muestra de ese modelo formativo incluyente. Aprovechó los espacios y las oportunidades que le brindó este modelo formativo. Egresó de las especialidades de construcción civil y fabricación de productos de madera en el centro tecnológico de Somoto. Es una gran oportunidad, ¿por qué? Porque nos hacen sentirnos valiosas, nos ponen igual que el demás género que en muchos aspectos es una de las que hemos rompido muchos esquemas debido a que por la situación siempre se ha visto que han sido varones. Durante su formación fue una estudiante destacada y se ha convertido en un referente para otras mujeres que hoy son sus alumnas para demostrarle que como mujeres todo lo pueden lograr si se lo proponen. Yo pensaba que solo por ser mujer no lo podía estudiar y me encuentro aquí en esta oportunidad de poder estudiar lo que me gusta y desempeñarme tal vez más adelante. Desde Somoto, Madrid, para Crónica TN8, Germán Alfaro.